No es tarea fácil, no es tarea fácil, pero hemos venido avanzando y no es casual que tengamos en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a un compañero, compañero René, presidente de la Asamblea y cuatro mujeres, cuatro mujeres. Si agregamos los otros dos directivos que ya fueron electos y no asistieron a esta sesión, las mujeres quedan en mayoría porque son cuatro mujeres y tres varones. Igual la cantidad de diputadas mujeres que ha incorporado el Frente Sandinista, la Asamblea Nacional, no tiene antecedentes en la historia de nuestro país. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Nosotros lo hemos reivindicado como un principio, hemos hablado de cuotos y nos hemos comprometido con cuotos y no las cumplimos. Y hemos hablado de la necesidad de que el Frente también en sus estructuras tenga mujeres, que los sindicatos tengan mujeres en sus órganos de dirección. Y no ha sido fácil. Yo diría que aquí, con esa definición, con esa definición del Frente Sandinista de empoderar a la juventud y a las mujeres, ha sido determinante, determinante el mensaje de la compañera Rosario para que le cumplamos a los jóvenes y a las mujeres. Carlos Marx expresaba hace siglo y medio que el cambio de una época histórica puede determinarse siempre por la actitud de progreso de la mujer ante la libertad. El grado de emancipación femenina constituye la pauta natural de la emancipación en general. Lo que Marx nunca explicó es el núcleo duro de la subordinación de las mujeres a causa del orden social de género. La izquierda se ha constituido a lo largo de la historia en una fuente de nutrición que ha alimentado movimientos de liberación, entre ellos el de las mujeres. Sin embargo, totalmente insuficiente para explicar la trilogía, democracia, ciudadanía y participación política de las mujeres. Estas dimensiones de la realidad social, con múltiples aristas teóricas, son objeto de debate sobre la ciudadanía de las mujeres, marcado por la contradicción entre la igualdad de yure y la desigualdad de facto. Se cuestiona la legitimidad de la democracia, la infrarrepresentación femenina en espacios de poder donde se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Amelia Valcárcel, en su libro La política de las mujeres, expresa que para ejercer el poder es necesario que se cumplan dos condiciones, que sea explícito y a la vez legítimo, identificando el poder político como el poder explícito y a la vez legítimo por excelencia. La participación cada vez más activa de las mujeres en el ámbito de la política y su influencia en las esferas de poder era sólo una referencia en nuestro país con una historia de esa participación política escrita en clave masculina. Desde el triunfo de la revolución popular sandinista, la participación femenina en la esfera pública creció exponencialmente. No obstante, nunca como hoy, en esta segunda etapa de la revolución, las mujeres tienen una clara presencia con posibilidades de resignificar la política y la forma de hacer política. El posicionamiento de las mujeres del Frente Sandinista en el poder legislativo es más que elocuente. 33 mujeres, equivalente al 53% de la representación rojinegra en el Parlamento Nacional. La voluntad política del FSLN de allanar camino para una participación efectiva de las mujeres jóvenes y adultas en ese partido ha permitido que la representación total de mujeres en la Asamblea Nacional sea casi del 40%. Estos resultados son esperanzadores para el futuro de la participación política de las mujeres en Nicaragua. Rostros como el de Rosario Murillo, en dos ocasiones jefa de campaña del Partido del Poder y actual secretaria de Comunicación y Ciudadanía se posicionan por sus capacidades y calidades en el espectro político nacional. Es posible entonces reivindicar y compartir la utopía de construir la democracia genérica basada en el imperativo axiológico de transformar los códigos de la política y por ende del poder. En Nicaragua las mujeres estamos haciendo historia. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizarán desde el salar ardiente y mineral a los bosque austral unidos en la lucha y el trabajo y el trabajo. Algino un consid arsenal de la topics positivos de las mujeres comenzó a organizar la dieta. El pueblo que se alza en la base y en el capital de la superficie de todo el éxito y el cuerpo que afecta a la libertad, debería Kilten y Barroma Annada, construirla.點ia.: Gracias por ver el video